Bienvenidos a este lugar donde ya tenían una cita desde antes de nacer. Este lugar los ha estado esperando para darles la bendición de esta unión maravillosa de sus corazones, de sus almas, de sus vidas. Cada uno viene de una familia diferente a formar una nueva raza, una nueva tribu. Al juntar su ADN, formarán una nueva familia. Agradezco que entre tantas personas, el universo nos hiciera conseguir. En las películas se habla sobre los héroes y desde hace más de 7 años eso es lo que eres para mí. Me llegaste a salvar en todas las maneras en las que se puede salvar a una persona. Y te agradezco por eso infinitamente. Gracias por ser mi compañero de vida. Te amo con todo mi corazón. Y espero que nunca dejes de ser ese hombre tan maravilloso que me enamoro desde hace 7 años. Y no sentí que salgo de 10 años. Hay gente que salgo de mamá. Te prometo dormir abrazados, aunque se me vea el mal prazo. Te prometo que en esta vida nos espera juntos, estar siempre a tu lado, pase lo que pase. Te prometo quererte con tus manías y esas pequeñas cosas que me dan enojo, pero que a la vez amo. Y de corazón te prometo amarte hasta que la muerte nos espera. Y hoy, siete años después de conocerte, ha llegado el momento de unir sus vidas a través de la bendición del Miami. Yo los declaro marido y mujer. ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!